Hemos salido ya para Nazca Nos espera un viaje aproximadamente de 2 horas, 2 horas 30 ¿verdad? Si, 2 horas 30 Así que esperen esta nueva aventura Suscríbete al canal ¡Gracias! 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 Bienvenidos a este nuevo vlog, ahora estamos en Nazca, hoy nos vamos a dar el tour de Nazca, vamos a estar en avioneta, les cuento que hemos salido como a las 4 de la mañana, nos tardamos aproximadamente 3 horas en llegar acá, el tour súper bonito, hemos pasado sobre la sierra y se ve un paisaje súper lindo, la verdad que espectacular, espero que disfruten todas estas tomas que vienen en avioneta y de las líneas de Nazca, definitivamente una oportunidad que estamos teniendo única, luego les explico de los precios, luego les explico más acerca de todo el proyecto este de Nazca, cuando nos pasen toda la información, así que disfruten las tomas papis. Antes que nada sigo en el tour con este hombre, grande, miren, a este imagen no lo puedo dejar un ratito solo porque... Se viene con un mago que herramientas. Empecé a hacer yo la intro del video y de repente ya venía con hojitas de coca papis, esas hojitas de coca... Son para la altitud. Ajá, sirve para masticarlas y para que no te de... ¿cómo se llamaba? Mal de altura, no sé. Mal de altura, lo que nos han dicho es mal de altura y esto ayuda bastante, en teoría, pues nosotros no hemos sufrido ni de mal de altura ni de otros males. Pero vamos para Cusco y es bueno ir preparados. Ajá, y hablando de drogas, ¿qué mejor que al eco? Eso obvio, pues. Así que... Cortando la hojita de coca. Provechito. No se traga, se mastica. Ajá. Es más tardado que el... Pues... Creo que las líneas de Nazca... No, pues el sabor... Una hoja normal, una hoja normal. Una hoja super normal. Que nos ponga eléctricos. Más tarde les contamos. No sé si solo nos tenemos que comer una, ma. Me va a tocar zamparme la doble dosis porque ya grabamos para TNT. Sí, ahora grabamos. Para mi blog. Dos dosis, va. Hagámoslo, hagámoslo real. Bueno, aquí ya estamos en Mobile Air. Es la empresa en la que vamos a viajar. Vamos a pasar a tomarnos el peso. Lo único que se necesita acá es tomarte el peso. Pues no sé si alguien que esté más pesado, yo creo que lo que hacen es meter menos personas. A lo mejor, no sé, no he preguntado. Pero nos toman el peso y nos piden la carta de vacunación. Esa, indispensable, que la han pedido casi en todos lados. Doble mascarilla o tener una KN95, que es lo más importante para que puedas entrar a todos lados. Hemos pagado 70 dólares para el tour en la avioneta. Es un precio exclusivo que nosotros encontramos. Los precios andan por los 90 dólares. Ustedes pueden valorar, nosotros lo negociamos ahí hasta que llegamos a este precio. Porque todo se trata de hacer un poquito de negocio, como todo buen salvadoreño. Lo importante es hacerlo, porque esa experiencia es única. Y creo que lo que vamos a ver ahorita y lo que van a ver ustedes en el video es único. Así que arriesguense, arriesguense porque es una inversión para toda la vida. Y ya queriéndoselo llevar, a ese no me lo ha hecho precio. Los 240 te salen en 80, 70 dólares. Acabamos de comprar ya la ropita, ahorita estamos como en el shopping. Agarramos como lo más barato de acá, porque en Cusco esperamos que sea todo mucho más caro. A ver si no, fallamos. Pero ahorita acabamos de pagar por una camisa 40 soles que es, si yo es en dólar. Son aproximadamente 12, 12, 15 dólares. 15 dólares. Y están super chill. Ya lo vamos a mostrar también. 15 dólares. 15 dólares. Acá para cualquier atracción turística se tiene que pagar un impuesto para poder acceder al lugar. Y en este caso nos va a tocar pagar 30 de un impuesto y 45 de otro. Eso es como 25 dólares para que lo apunten también, aparte de los 70. Entonces la avioneta va saliendo como en 95 dólares. Dejémoslo en 100, va. Si caen a comprar una prendita ahí, se lo da, en 100, dejémoslo. No compren el primero. Cortísimo, denle la vuelta. Voy a hacer entrega de los últimos 150 soles. El último cambio. Sí, ve. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya no estoy llorendo con los cuatro! Yo le debo cuatro ahí, tío. No, no, yo le di 100, yo le di 100, yo le di 100 que hay que ajuste. Ah, va, va. Los cuatro soles. Ya, soles ya no tenemos. Ya no, nada. Tienes que llevar tu pasaporte y tu carta de vacunación y si querés llevar agüita, agüita. Así que ahorita vamos ya a presenciar el turbopis. Un chequeo, la verdad, de aeropuerto, es bien similar, solo que no te tienes que quitar todas las cosas, al menos solo los metales. Y es mucho más rápido. Y ya estamos como en el área de los hangares, de las avionetas. Y disfruten de las somas, porque van a estar riquísimas. Se llegó el momento. Ahorita vamos a abordar la aeronave. Emocionadísimos. Él es el piloto, creo yo. A ver si nos lo ponen otro. No sé. Pero la idea es disfrutarla y sacar todo el contenido que se pueda, documentar todo lo que se pueda. Esa es la primera vez haciendo esto. Excitadísimos. Bueno, no es que me haya subido muchos aviones, para mí que haya volado mucho, pero la primera vez que me subo a una avioneta. Para entrar, 5-4. ¿Ya? 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 Primero, Martín, Antonio, por favor. Las personas que dirigen todo el viaje. Y estamos muy emocionados. Es nuestra primera vez agarrando una avioneta. Los filiosos también están en Chile. Súper buena onda. Nosotros fue adelante con Martín. Así que todo apunta a que va a ir bien. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.